Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Chicos, antes de empezar les quiero recomendar Fish for Money El link de descarga está con la descripción Directito a Google Play Básicamente como su nombre lo indica Pescados por dinero Ustedes lo único que tienen que hacer es Tirar una asa al mar Pescar pescados Tal cual va a ganar la redundancia Y después esto lo pueden canjear por dinero Totalmente real en Paypal Si así desde 5 dolaritos Si ustedes colocan este código Les estará regalando un dolarcito Totalmente gratis, fácil, sencillo y rápido El link de descarga está con la descripción Los dirige totalmente a Los dirige totalmente a Google Play Así que Ustedes hacen mejoras a la caña de pescar Y cada vez pueden agarrar más pescados Que significa más dinero Así que tomen bastante cuenta Eso y coloquen este código Link acá abajito en la descripción Soledad Y ya está Sonido El día de hoy la verdad es que les traigo Un tutorial bastante importante, bastante entretenido y sin duda alguna un tutorial que yo siento que les va a funcionar y les va a interesar a muchísimos de ustedes Básicamente como pudieron leer en el título, como descargar Fortnite para Android Bien, lo primero que yo les quiero decir es que tal vez muchos de ustedes aún no saben como descargar Fortnite Android Y esto está bien, aquí se los mostraré como realizarlo paso a paso, pero ojo, ojo, este video solo será de la forma oficial Así que ya saben chicos, quieren que les traiga de como instalar las APK Mods, dejen su like, suscríbanse y comenten hashtag APK Mods Así, tal cual, fácil Entonces, básicamente yo les voy a mostrar como hacer esto, si su dispositivo no está en el listado que les voy a mostrar más adelante Por favor no se agüiten, instálenlo, posiblemente puede ser que les funcione por algún error o por algo así, ya ha pasado Y la verdad es que es muy pero muy importante de que vean este videíto completo Ya saben, link de descarga y de todo esto acá abajito en la descripción Le dan click, los va a dirigir a esta página, bajan un poco, luego le dan click a cualquiera de estas pestañas Es muy importante y una vez dado click esperan 20, 30 segundos en esta parte Si ustedes no lo esperan, no lo dirige, no pasa nada, así que tomen en cuenta bastante eso Pero antes de empezar, les quiero decir que si ustedes no se quieren perder ninguna actualización, ninguna información, ninguna filtración y absolutamente nada Pero nada, con respecto a Fortnite Mobile, Fortnite Android o como le quieran decir Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y si quieren un saludo en un próximo video, lo único que tienen que hacer es comentar Hashtag APKMods, fácil y rápido Bien, primero que nada chicos, les voy a mencionar algo muy pero muy importante Básicamente este tutorial va a servir para los siguientes terminales Los cuales están agregados oficialmente en este momento Pero quiero que ustedes sepan algo Epic Games ha hecho algo que muy pocos nos hemos dado cuenta Si nosotros nos vamos a www.epikgames.com Slash Fortnite Slash preguntas frecuentes Nosotros vamos a encontrar un apartado donde dice batalla de campo, Playstation, Android Básicamente todas las cosas que tiene Fortnite Pues bien, nosotros le damos a Android Y acá antes, no se si ustedes recordaran Pues daba un listado Pues bien, que creen Ya no dan ningún listado como tal Ya no hay listado de terminales Y acá podríamos ver un listado Son dispositivos que tienen habilitados los 60 FPS Pero, pues, entonces Ahora como vamos a saber como jugar Fortnite Android Pues déjenme decirles que ha pasado algo bastante raro Pues bien, básicamente dice ahora Cuáles son las especificaciones para jugar Fortnite Ahora dice Fortnite es un juego de alta fidelidad O de alta demanda de requisitos Que es compatible con dispositivos Android de 64 bits Con procesador AM, ARM de 64 Sistema operativo 8.0 o superior Y un mínimo de 4 GB de RAM Un GPU Adreno 530 o superior Pues bien, básicamente Si nos podemos hacer cuentas Aumentaron los requisitos Pero, 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 pero Es que no sé Epic Games está totalmente loco ¿Por qué? Aumentaron los requisitos Pero agregaron dispositivos Los cuales no cumplen estos requisitos Así que Un aplauso ahí Epic Games Básicamente les quiero decir Ustedes no se agüiten Epic Games está agregando dispositivos Esto debe ser porque alguna marca le dijo Güey, coloca esto así Y así nos beneficies a nosotros Pero Ya una vez comentado eso Vamos a comenzar con el tutorial Como se lo dije El link se los dejo acá abajito En la descripción Los va a dirigir a este lado Donde dice Fornicator Dispositivos Ustedes bajan Eh, acá pueden leer Toda la información Que está De dispositivos Fornic Igualmente lo pueden buscar acá Pero yo les recomiendo Que den click A cualquiera de estas Normalmente tienen que darle click Esperar 30-35 segundos Y los dirige totalmente a Epic Games ¿Ok? Esto es la verdad bastante bueno En este caso chicos Nosotros vamos a darle click Y nos va a dirigir acá Básicamente chicos Podríamos ver que ahí se descarga Full Night en Android Cuando esté descargado Se te solicitará algunos permisos Comprueba la compatibilidad De tu dispositivo Y básicamente Este es el listado De terminales Los cuales están agregados Están Samsung Galaxy S7 S7 Edge S8 S9 Note 8 Tab 9 Así mismo tenemos Como el Letential PH También tendríamos Nokia Y otra cantidad de terminales Bastante bien La verdad Ojo Ojo Esto solo es Para terminales Oficiales Para terminales Los cuales Estaban agregados Ahí Una vez Le damos a descargar Y aquí Básicamente se nos va a descargar Este archivo Vamos a leer esto Porque esto es bastante importante Muchos de ustedes se van a quedar con preguntas Si no les leo esto Y dicen La ventana emergente Te dirá que si quieres descargar El paso 2 Es aceptar la descarga El paso 3 Es Instalar la descarga Y básicamente eso Yo se lo muestro ahora Por ejemplo Acá dice Epic Games APK Entonces nosotros le damos click Le vamos a dar a instalar En este caso A mí ya no me pide La instalación de fuentes desconocidas Porque yo ya la tengo activado Desde hace un montón Instalo un montón de cosas en mi terminal Le damos a instalar Y una vez instalado Vamos a darnos cuenta De varias cosas Le vamos a dar a finalizado En este caso Vamos a buscar Y podríamos ver que ahí está arriba Epic Games La vamos a pasar para acá adelante Y Y pues Básicamente Ustedes estén muy atentos De que no tengan Alguna APK mod instalada Que no tengan ningún Instalador O otro ¿Por qué? Porque esto puede generar Alguna incompatibilidad Por ejemplo Yo acá tengo Tres APK mods Las cuales Pues Me van a generar Alguna incompatibilidad Una vez eliminado Todo Y ustedes asegúrense De que no tengan Absolutamente Nada Pero nada más Y por favor Pónganse muy seguros Pues Ya Básicamente nos quedaría Iniciar en el instalador Yo acá en este caso Me voy a asegurar Bien bien Que no tenga Ningún APK mod O el instalador O ya sea La versión Oficial Acá en este caso Tengo este archivo Que no sé Ni por qué Lo voy a eliminar Pero bueno Eliminémoslo Y básicamente Yo creo Que mi terminal Ya quedó limpio De Fortnite Por ahora Y ya podríamos Dar inicio A darle Click A Epic Games En este caso Van a pasar Dos cosas Acá Pueden ver De que a mí Ya me inició Sesión Y otra de las cosas Es de que Acá está El Battle Como se llama Y el Fortnite Yo le voy a dar click Al Fortnite Y pueden ver Que me hice dispositivo No compatible Obviamente Esto es porque Mi terminal No es compatible Ya es por su procesador Que tiene 32 bits Y es triste Pero es lo que es En este caso Yo les quiero mencionar A ustedes Les va a aparecer Instalar Simplemente le dan click A instalar Y una vez instalado Pues se va a descargar 3, 4 GB No recuerdo muy bien Cual es el peso Exacto del juego Y una vez instalado Solo le damos a abrir Y listo Ya tendríamos Fortnite Android Oficial Fácil Sencillo Y rápido En mi caso No me funciona Pero 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 Por ahí estuve viendo Alguno que otro videito Portugués Que dicen De que hay ciertos dispositivos Que no están agregados Pero tú te descargas esto Y te dicen Instalar Lo instalas Y puedes jugar Por eso yo Les decía De que hicieran la prueba No pierden nada Pero absolutamente Nada Descargándolo Y probándolo Nada No pierden nada Intentándolo Como tal Ya Es básicamente Sencillo En este caso Pueden ver que mi terminal Es un Huawei Mate 20 Lite Tiene un CPU Kirin 710 Este requisito No lo cumplo Porque es de 32 bits Tengo 4 GB de RAM Este requisito Si lo cumplo Y los demás Si los cumplo Creo que ladré Quiero que dejen También su like Chicos Si ustedes quieren Un video Donde les muestre Como saber Cuáles son los bits De sus terminales Y yo Que ustedes Dejo like Y comento Hashtag bits Así Fácil Bien Una cosa Que les quiero Mencionar En este tipo De videos Chicos Y es de que Muchísimos De ustedes Me lo están Comentando Actualmente Y es Sobre Funciona Para 2 GB De RAM Como se los Mencionaba Anteriormente Mucha gente Ha estado Comentando De que Sus terminales No cumplen Un requisito Y los deja Instalar Ya sea Porque si tienen Los 64 bits O los 4 GB De RAM En mi caso No me deja Instalarlo Cumplo RAM Pero no cumplo Bits Básicamente Es lo que es Les quiero decir De que las APK Mods Si funcionan En 2 GB De RAM Pero lamentablemente La versión oficial No está diseñada Para esto Tal vez Muchos de ustedes Estén preguntando Ahora mismo Para cuando Más dispositivos Y les quiero decir Chicos De que Epic Games Normalmente Cada mes Agrega 1 a 2 Terminales Ya estoy Preparando Un video De un listado Completo Que posiblemente Traiga Fortnite Android Escuchenlo Bastante Pero bastante Bien Porque Ese video Les voy a decir Yo Los dispositivos Los terminales Los cuales Son Gama Alta Media Que si van A poder Funcionar La verdad Es que Esta Bastante Pero Bastante Bien Terminales Gama Media Alta Y yo Ahí Se las Dejo Fácil Sencillo Y Rápido Así que Chicos Si ustedes Llegaron A esta Parte Del video Quiero Ahorita mismo Que me Comenten Hashtag Yo Ya Así Tal Cual Ahora bien Tengo a mi Tu por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieres más videos De tutoriales? Por mi parte Eso sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye